Para mí, de verdad que es una satisfacción inmensa estar aquí en nombre de la responsable de igualdad de la empresa Ruagos Municipales. Estamos aquí de parte de Sonia porque hemos querido hablar en el día de hoy de un tema que me parece vital, importante, interesante para la sociedad del siglo XXI que estamos viviendo. Creo, me da bastante tristeza que de las 16 mujeres conductoras de guagua y más mujeres a nivel de administración de esta gran empresa no estén presentes en el día de hoy ya que hemos tenido muchísimas ganas, mucha ilusión de hablar entre hombres y mujeres de este tema crucial, repito, en pleno siglo XXI. A mí me ha tocado solamente presentar a mi compañero, a mi compañera y en primer lugar presento y la verdad que es una... y repito de nuevo, es una satisfacción inmensa tener aquí a Elena Rávadez. Es una profesional magistrada, especializada en derecho penal y concretamente en juzgado de instrucción, contratada para suplir bajas o vacantes de jueces y magistrados de cualquier orden jurisdiccional con las mismas obligaciones y competencias que el magistrado, cuya plaza ocupaba temporalmente. Ha desarrollado en un 90% su abogacía en juzgado de instrucción. También ha desempeñado funciones de juez en juzgado de lo penal, social y contencioso administrativo. Realmente yo creo que es una satisfacción inmensa tenerla aquí en el día de hoy, puesto que ella misma contará mejor que yo qué mujer no ha sufrido alguna cosa laboral. Pero la gran diferencia es que ella denunció y ganó. Y entonces nos va a contar también su gran experiencia. El compañero José Herrera, técnico informático de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, es un camarada también, tanto Elena como José, afiliado del Partido Feminista de España en Canaria, Elena en concreto en Madrid. José Herrera está aquí para presentarnos, porque lleva y también forma parte de la unidad de igualdad de la Universidad, el protocolo de acoso laboral que han elaborado ellos y ella en la propia Universidad. y por lo tanto es una experiencia muy enriquecedora, positiva, para que José nos narre después de haber hablado Elena Rábade sobre el tema de acoso, esa experiencia de su protocolo trasladado y enriquecido para el protocolo de la empresa de Guaguas Municipales. Yo, sin mal, le doy la palabra a Elena Rábade. Muy pocas personas, es una pena porque realmente el acoso laboral es uno de los grandes problemas empresariales de nuestro tiempo, no porque sea algo nuevo, porque esto es algo muy antiguo, pero simplemente porque este tipo de cuestiones es que las mujeres en las crisis económicas se acentúan. Vamos a ver primero, hay dos tipos de acoso, Baruchi habla mucho del tema de las mujeres, yo también, soy del partido feminista, pero en realidad el acoso laboral lo sufren tanto hombres como mujeres, exactamente igual y en la misma medida. La cuestión es que las mujeres, en muchos casos, se incrementa, en ese caso laboral se incrementa un acoso sexual, pero el acoso laboral es algo demonedor, es algo que destruye a la persona porque es lo que persigue el acosador, lo que persigue es la destrucción psicológica del otro, es algo que ha llevado a diversas personas desde bajas laborales, por enfermedades psíquicas que se producen debido al acoso, como el estrés, la depresión, la ansiedad, hasta en algunos casos al suicidio, como sabéis, de una compañera en Madrid, no recuerdo de qué empresa, pero que también a base de que se pusieron a acosarla transmitiendo sus imágenes a través de internet con otro compañero, pues la chica acabó suicidándose. No es el primer caso, en España, en las estadísticas nos dicen que hay como un 15% de la población que sufre acoso laboral, sobre el acoso sexual, que ya creo que persigue en realidad es el mantener algún tipo de relación sexual, pero que también existe, no existen estadísticas, es una cosa muy curiosa, como es posible que no existan estadísticas, cuando en el año 2007, al salir la ley de igualdad, se obliga a todas las empresas a instalar un plan de igualdad, que en realidad el acoso sexual sí que es una cuestión femenina, es aproximadamente como un 95% de las mujeres que sufren acoso sexual, lo cual no quiere decir que no puedan sufrirlo hombres, en determinado momento, pero las que lo sufren básicamente, y sí que tienen que tener las empresas, aparte de su plan de igualdad, porque está obligado por la ley desde el año 2007, se van implementando muy despacio, muy despacio los planes de igualdad, y se tiene que ir forzando, pero lo cierto es que la inspección de trabajo, en el caso de que exista una denuncia, sí que está denunciando por la inexistencia de planes de igualdad, y de protocolos de acoso sexual, pero volvemos otra vez al acoso laboral, y el acoso laboral, no quiero utilizar las palabras técnicas, porque quiero llegar a todos, es una situación, todos sabemos cuando tienes un jefe, puede ser un compañero, porque la posa laboral no tiene que ser siempre jerárquico, no tiene que ser siempre de un superior, puede ser también de los compañeros, a veces instigados por el jefe, incluso puede ser de los inferiores, por cuestión dentro de una jerarquía, pues a lo mejor tú estás en un grado medio, y es el inferior, o un grupo de inferiores, pero que es una persona o un grupo, muchas veces actúa en el grupo, entonces son determinados actos, después nos iremos pormenorizando, determinados actos, actitudes, que todos sabemos que nos molestan, pues las bromas, el que te hablen a gritos, el que te insulten, el que eso ya es como más claro, pero a veces son cosas como muy sutiles, ¿qué diferencia la bronca, digamos, de un superior, y vamos a hablar en lenguaje así de calle, la bronca de un superior, de un acoso laboral de ese superior? Pues lo diferencia la repetición de los actos en el tiempo. Todos podemos tener en determinado momento, una bronca de un superior, pero dice, oye, no has hecho esto bien, bueno, una de las cosas, además, para probar el acoso laboral, es que efectivamente, cuando alguien te ha dicho algo, pues aparte de que los modales, a lo mejor no son los adecuados, porque no tienen por qué gritar, ni tienen por qué insultarte, pero efectivamente, tú lo has hecho mal, o sea, eso lo has hecho mal. Es una cosa puntual, o es una cosa que te duerte dos o tres veces, pero cuando algo es continuado, cuando algo prácticamente todas las semanas, o varias veces a las semanas, te están llamando y te están presionando algo fácil. ¿Qué esconde el acoso laboral? En la mayor parte de los casos, que no en todos, esconde, pues una crisis empresarial, del tipo que sea, que pretende que determinados de sus miembros se vayan a la calle, ellos por sí mismos, decidan irse ellos, no te da la empresa por qué echarlo, porque si la empresa los echa, los tiene que indemnizar. Y si tú te vas, tú te vas sin indemnización, entonces la empresa se ahorra un montón de dinero. Eso es, quizá, lo que ha aumentado mucho en nuestros últimos tiempos el acoso laboral, y es la base o el centro de los problemas de acoso laboral. Puede venir organizado desde arriba, puede ser simplemente el superior que tienes directamente, que le dice, mira, aquí nos sobra una gente porque queremos coger gente más joven, o porque no nos salen las cuentas, o porque vamos a reestructurarlo, y vamos a hacer una empresa más moderna, con gente más preparada, o porque queremos gente joven que va a coger menos. Que es así, desgraciadamente, gente joven, pero tiene una antigüedad, que tal, y que los pobres están afectando los trabajos que les ofrecen. Entonces, en la actuación del superior, justo, le dice, tú haz lo que quieras, pero que esta gente se da. Echalos como quieras, o busca motivos, o busca excusas, o busca, sácale los tupios al gato, o produce una situación que esta gente se quiera. Eso es lo que esconde en la mayoría de los casos la acoso laboral. Por eso digo que no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres, afecta a todo el mundo. Y el último fin es la destrucción psicológica de la persona que está siendo, o sea, es el asesinato psicológico, lo denominan el asesinato psicológico de la persona que está siendo, o sea. Esto en líneas generales. Voy a entrar un poquito más a pormenorizar los diversos tipos. O las diversas formas para que podáis un poco ver cómo se produce esto. Yo os digo que es un tema muy importante, porque es un tema que cualquier persona puede sufrir que puede ser. Bueno, estos son mis apuntes que al final han salido ahí, los apuntes que traigo, porque en realidad lo que yo quería enseñar no es únicamente el vídeo, pero bueno, me da igual, lo voy leyendo porque así es mucho más técnico. Se trata de una situación que se produce en el lugar de trabajo, por eso es acoso laboral. Ojo, no tiene por qué ser exclusivamente en el lugar de trabajo. Puede ser dentro de las organizaciones laborales fuera, en una cena de trabajo, en una comida de trabajo, en una comida de trabajo, te llamo por teléfono ahora es que no te tengo que llamar para pedirte que hagas cosas sobre el trabajo fuera del horario laboral. Una cosa muy importante, todo lo que estoy diciendo, volvemos a lo mismo, y además es un requisito que exigen los tribunales. Esto que estoy diciendo tiene que ser reiterado, o sea, tiene que suceder a minuto. No puede suceder un día que de repente te llama, el jefe te dice, mira, que hoy te hemos tenido un problema, eso no es acoso laboral. Acoso laboral es cuando es, cuando persigue un fin y destrucción continuada. Consiste en acosar al trabajador de forma continua y reiterada, que es lo que os estoy intentando transmitir a otra, continuo y reiterado, con la intención de atentar contra su integridad. ¿Qué se entiende por esto? Con la intención de atentar contra su integridad psíquica. Puede ser física a veces, o sea, se puede llegar a que te empujen o que te ente ofretadas o cualquier cosa, pero la mayor parte de las veces es machacarte psíquicamente, anularte, destruirte psíquicamente. La violencia psicológica que se produce en el acoso es injustificada. Eso tiene que darme claro. O sea, es injustificada con respecto a la persona que la sufre. La persona que la sufre que llega en la mayoría de los casos a creer que efectivamente el problema es de ella, que ella tiene un problema. Ojo con esto que es muy importante y es lo que hace que la gente tarde en denunciar. Pasa lo mismo con las mujeres que también cuando las acosan sexualmente piensan que son ellas que han hecho algo, que han insinuado algo, que han dicho algo, que han llevado una cabeza muy exagerada o que llevan el pantalón muy apretado. No, nadie tiene derecho, vayas como vayas, a acosarte sexualmente, a insinuarse o intentar forzar determinadas situaciones a las que tú te niegas porque no te interesa esta persona por lo que sea, sea superior o sea ella. El acoso como hemos dicho antes puede provenir de compañeros, a veces instigados por el jefe, como decimos ahora en manada, a veces no instigados porque intentando librarse ellos de ser los acosados y de tener ese problema laboral, que sea otro, se lo desplazamos, a veces es directamente desde arriba y cuando es directamente desde arriba tiene una palabra, voy a decir las palabras para que os fuera vaya sonando, bueno, de lo que estamos hablando de acosos laboral es el llamado moving, porque en todos los sitios cuando oís lo de moving, porque nos gusta decirlo mucho en inglés, parece que el castellano empieza tan fuerte, pues el moving es el acosolaboral. Cuando viene directamente desde el jefe, desde tu superior, se llama boxing que viene del jefe, o sea, es el acoso producido por el jefe. Se produce de forma sistemática, o sea, cada cierto tiempo y continuada. Se prolonga a veces durante meses e incluso en casos años, dependerá de la resistencia psicológica del acosado. Tristemente, el acosado intenta salvar su puesto de trabajo, intenta mirar para otra parte, es una de las técnicas de la persona acosada es intentar no creerse lo que está sucediendo. Mira para otro lado y pensar que se va a solucionar por sí mismo. Esto es un error, porque cuando llega ya a denunciar, llega destrozado psicológicamente. O sea, la continuidad es... No sé si alguno sabe aquella... O la verdad, la verdad, aquella tortura china de la gota de agua, que se ponían y ponían una gota de agua a caer, pues el acoso es más o menos lo mismo. Es la gota de agua. Una gota de agua nace nada, pero una gota de agua continuada te destruye y te destroza. Pues el acoso laboral viene a ser todo tipo de acosos, porque esto tiene mucho también en común con el acoso escolar, por ejemplo, que ocurre lo mismo, a los tíos viene a ser lo mismo, secúrules en caso... No son los mismos objetivos como el acoso laboral, que el acoso laboral es que tú mismo te elimines de tu puesto de trabajo y en el acoso escolar pues es aquí machacando progresivamente al chico o a la chica. Bueno, lo que hemos puesto, persigue destruir tu reputación personal, menoscabar tu dignidad moral provocando que tú te estudias. ¿Por qué? porque además es que hay un tipo de acoso que consiste en difundir rumores a través de la empresa. No hay nada peor que se difunda un rumor sobre ti que en un entorno laboral. No has puesto, sacó el pico. Pues no hay nada peor que se difunda un rumor sobre ti en un entorno laboral, que se difundan unas imágenes que se llevan a ciertas horas que a veces ni siquiera te lleva a ti, pero sí que notas una actitud rara entre tus compañeros. Notas una actitud continuada de que existe realmente un problema. Entonces, esto también, una de las cosas que recomiendan, por ejemplo, es no difundir rumores en los entornos laborales porque le hacen la vida imposible a la persona de la que se está difundiendo. No ser portadores ni estar difundiendo entre ellos ni imágenes ni rumores de cosas que no son ciertas. La segunda característica del acoso, de lo que estábamos hablando que es muy importante, es la sutilidad del acosador. El acoso no es una cosa que se ve y que lo ve todo el mundo, mira cómo están tratando con el acoso. El acoso es algo sutil, algo que pasa oculto. Uno de los objetivos de los acosadores es precisamente quien nadie se entere, quien no se vea, quien no esté claro. Se puede producir de muchas formas, desde amenaza, violencia psicológica, agresiones verbales, lo que decíamos antes, burlas, acorralamiento, eliminación de las funciones, eso es otra de las cuestiones. Esta quizás sea de las más difundidas últimamente cuando es solamente a una persona a la que quieren eliminar. Una de las cosas que hacen es quitarle sus funciones, quitarle el trabajo que hace, ponerla en cualquier sitio a hacer cosas que no tienen importancia, que no tienen fundamento y le quitan hasta, hay casos en que le quitan, yo tuve un caso, pero antes Marichu estuve hablando sobre mí y yo creo que no quedó muy claro cuál era la historia. Yo he sido juez interina, yo he sido juez interina durante 17 años, he estado casi siempre en los juzgados de lo penal, pero también he estado algo en los juzgados de lo laboral y en todos los demás el acoso laboral es algo que, bueno, existe un delito, especifico sobre él, que es el 173 del código penal, allá está especificado, aparte de los procedimientos laborales tenemos los procedimientos penales. ¿Por qué digo esto? Porque os iba a contar un caso que me pasó. Este era un chico que llevaba un montón de tiempo en la empresa, el jefe, aparecieron, tenía mala relación con el jefe y el jefe desconfiaba de él, entonces lo piso echar, no lo podía echar porque llevaba muchos años, tenía que llevar una indemnización tremenda y a los que no le pagaban la indemnización, pues lo que hizo él, le puso un despacho para él solo, con una mesa, sin cajones, sin papeles, sin bolígrafos, sin teléfono, sin nada, y delante le colgó un crucifijo. Pero así lo tuvo tres años, hasta que él reventó el destrozo psicológico de una persona que, no sé si estás ahí sin hacer nada, si estoy sin hacer nada, pero, ¿qué es? Y que yo vengo aquí a trabajar, que quiero realizar mi trabajo, es que todo el día sentada sin alineada de un público, eso que te quiten las funciones, que te quiten los instrumentos de trabajo, y que te quitan hacer tareas que no son importantes, es una de las fórmulas para que se pueda. La mayoría de las veces, lean la última frase, es muy importante, este es muy evidente, claro, este tema se ganó claramente, el acosador lo ganó claramente, o el acosador lo ganó claramente porque lo tenían en una mesa en un despacho sin nada, pero la mayoría de las veces el acosador suele ser muy sutil, de manera que actúa sin testigos, se arregla la cosa cuando no hay nadie más delante, con lo que hace dudar a la persona incluso, después, a la hora de transmitirlo, no me van a creer porque no había nadie delante, yo tengo miedo, y recurriendo a situaciones que puedan dar lugar a interpretaciones ambiguas, o sea, tú llegas, lo cuentas dicen, bueno, pues sería una broma, o bueno, pues tendría un mal día, o bueno, ya sabes que tiene ese humor tan raro, acordaros que lo que caracteriza esto es la frecuencia de que esto suceda, ya hemos hablado de las consecuencias un poco, que son los problemas psicológicos, hasta el punto de que la persona acosada llega a considerarse culpable de lo ocurrido, o se está considerando culpable de lo ocurrido, en principio ella piensa que puede estar haciendo algo para que el trato con él, con él o con ella, hablo de la poca, pues digo de que el trato con ella sea diferente, yo puedo estar haciendo algún tipo de cosa, ¿no se me oye? poquito, se me oye, pero bueno, como se lee, también hay más números a la red, esto es muy importante, como la persona se siente culpable de lo ocurrido y no tiene claro que él tenga la razón, tarda mucho en denunciar, lo que decíamos antes, cuando denuncia, lo he hecho es de estar psicológicamente destrozado, se siente culpable y se siente avergonzado, y esto, ¿qué es lo que nos dice? Esto produce justo el efecto contrario, no produce que desaparezca la cosa, produce que estés aumentando, que las personas que acosan se valentonen, se sientan más fuertes y continúen las situaciones de acoso. Estos hechos, le hazlo rojo, y yo lo destaque para decir esto, todo proceso de acoso psicológico en el trabajo tiene como objetivo intimidad, reducir, aplanar, apocar, amedrentar y consumir emocionalmente a la víctima. Hemos hablado de la intención de que se vaya, pero hay otra intención también, que es la intención de que se someta a los mandatos, sean los que sean de superior, que sean sumisos, o la intención de que se ha visto cuestiones raras en la empresa perfilando la corrupción, pues que se calle y que no las diga y que entre dentro de eso también puede ser algo. Es el vídeo que es del cual el acosador canaliza y se desface una serie de impulsos y tendencias psicopáticas. Bueno, pues normalmente los acosadores sí que tienen alguna tendencia psicopática, aunque tenga algún motivo como que el jefe les haya dicho que quieren eliminar a esta gente, pues hay muchas formas de hacerlo. quien lo hace de esa manera machacando a una persona de forma continua es realmente tiene un problema y el enfermo es el acosador por la cosa. A ver, síntomas del acoso que es muy importante para que uno se los detecte a sí mismos y voy a poner un poco porque si no me enrollo de una manera y quiero que además me hagan preguntas. Una cosa que sí que se me ha ocurrido sobre la gancho y creo que sería muy buena idea que es que como estos son temas delicados quien me quiera hacer preguntas por escrito pues me manda un papelito y yo contesto anónimamente por escrito y anónimamente y yo contesto anónimamente exactamente igual si te creen que ha sido pero yo contesto a la pregunta de mi papá. Sin temas de acoso el trabajador pero parece se vuelve menos productivo eso es una de las cosas que produce la costura que produce inseguridad tú no sabes muy bien si es lo que estás haciendo mal no sabes hacerlo bien y por lo tanto te vuelves menos productivo en tu trabajo o sea es una de las cosas que desde la jerarquía superior sepa que cuando un trabajador lo están machacando lo que están consiguiendo es justo lo contrario que su trabajo sea muchísimo peor. Evidentemente para el trabajador que ir al trabajo se convierte en una pesadilla porque su autoestima está por los suelos lo van machacando continuamente al principio el efecto no es pero cuando llega un tiempo ya lo tienen ya el tiempo que os lleva muy bajo se ve aislado del resto de los compañeros en muchas ocasiones ojo a esto este es el que nos sobra con lo cual el resto queremos conservar nuestro trabajo nos callamos miramos para otra parte y no nos acercamos demasiado a ver si se nos va a pegar algo esos son los huevos los malos colaboran en el arco esos son los huevos los que miran para otro lado y se alejan los malos colaboran otro síntoma de acoso lo que hablaba antes los rumores las difamaciones las imágenes comprometidas sobre el trabajador los culos las risas entre compañeros y demás chismes esto es un superior o subordinado claro porque esto puede ser un superior se puede acosar tanto al jefe como no es lo normal que trabajamos al carro lo normal es que sea el jefe que deba ser el trabajador pero puede suceder o contra un compañero de trabajo síntomas físicos que se producen porque acaban produciendo síntomas físicos estamos hablando de enfermedades psíquicas que lógicamente acaban la tensión emocional que produce esto el estrés y la depresión te acaban repercutiendo físicamente o sea acabas encontrado y acabas acudiendo al médico dolores musculares dolores de cabeza insomnio fallos de memoria irritación temblores o nerviosismo no todo el mundo que tiene esto padece acoso laboral tenemos que relacionar los cuatro las cuatro escalones que acabamos de decir o sea los síntomas físicos aparecen pero claro aparecen cuando existe un trabajador que está siendo menos productivo que se encuentra aislado que sufre rumores que le están constantemente corrigiendo y acaba teniendo esos síntomas físicos no relacionemos con una cosa cuesta con la otra y reitero lo digo muchas veces porque es muy importante porque si no en un jugado si llegáis a un jugado en algún momento no os va a admitir la demanda y no va a salir adelante tiene que ser reiterado todo esto se tiene que prolongar en el tiempo tiene que haber muchos actos o sea todos tenemos temas mal día un ejemplo que tenemos mal día te puede decir un día dar un grito y es un acto deislado ahora cuando ya es continuado es cuando el tema entramos a la misma la cosa laboral lo que hablamos al principio la cosa laboral muy bien se puede realizar por otros trabajadores por los compañeros o sea puede ser horizontal o puede ser vertical con la intención de que el trabajador porque él también existen muchos motivos también existen las envidias entre compañeros el yo quiero tu puesto el yo quiero que entre como tengo una empresa ahora una empresa de limpieza que está siendo terrible en las empresas de limpieza porque ante la crisis económica pues muchas de las mujeres que trabajan allí quieren que entren a un poco estudios por sus hijas sus sobrinas sus primas entonces están machacando a muchas compañeras sobre todo a extranjeras y entramos en otro punto de la cosa ¿quién es el acosado? normalmente el acosado suele ser una persona que realiza bien su trabajo una persona que no tiene problemas a la hora de efecto además que es eficiente pero que existe cualquier cuestión que lo hacen más de él por ejemplo ser estancionado por ejemplo ser mujer por ejemplo tener más edad por ejemplo ser romano y ser muy joven cualquier cuestión que lo pone en asociación de mayor debilidad y hay alguien que lo quiere eliminar y dice esta es la víctima perfecta tipos de moving y ya más o menos lo hemos hablado el moving horizontal que viene del jefe al empleado del empleado al jefe perdón es el vertical creo que acabo de decir al previsto el moving horizontal es el de los compañeros el vertical es el que viene del jefe al empleado del empleado al jefe moving ascendente que es lo que hablamos antes que es de los empleados a su jefe por el motivo que no tiene que ser el superior de todos sino el jefe intermedio el moving descendente que es el del jefe a los empleados que es el que llamamos LUSIN y después el acoso laboral que hemos hablado de todos según el objetivo el moving estratégico el quiero retirar cada mitad de la plantilla como lo hacemos porque nos sobra hay una reestructuración no nos salen las cuentas entonces vamos a machacarlo Frans Telecom ha tenido no sé si han sido aproximadamente en los últimos tiempos Frans Telecom es una empresa alemana 45 suicidios se ha investigado que es lo que estaba pasando y efectivamente estaba en una situación de relojación del plantillo se ha llegado a machacar tanto a determinados trabajadores que han llegado a suicidio el acoso laboral no es ninguna broma pero eso a mí me da pena que haya tan poca gente no estamos hablando de las relaciones laborales normales estamos hablando de unas relaciones laborales y volvemos a lo mismo o hablando del feminismo 45 suicidios de hombres la empresa mayoritariamente de hombres no estamos hablando exclusivamente de mujeres es un tema muy grave y que nos afecta mucho el moving de dirección o gestión este es el moving padecido del jefe de los empleados pero por otro tipo de cuestiones pues por ejemplo la dirección de la empresa son esta empresa y de repente la empresa es comprada por otra y ponen a sus mandos y sus mandos deciden el señor que tienen debajo justamente que es mando también es de otra empresa entonces no es de mi confianza es un trabajador extraordinario tiene unos resultados extraordinarios estoy hablando de un caso concreto pero no es de mi confianza no es de los míos para hacer lo que quiero entonces ¿qué es lo que hago? pues lo mismo estoy acosando le estoy diciendo que hace las cosas mal ahora durante los actos que suelen hacer cada cosa es mal no lo puedo echar no lo puedo echar pero si tengo maneras de hacer que a esa persona se quiera marchar y se quiera marchar de tal manera que se quiera marchar sin nada el moving perverso este es muy peculiar que existe en todas partes no existe solamente en el trabajo existen los colegios existen los en las parejas existen todos es el señor que tiene o la señora porque la mayoría de los casos son hombres la mayoría de los casos claro hay un 20% elevadísimo de que las que sufren el moving son mujeres aproximadamente un 70% quizás porque son un poco más más débiles en el aspecto físico en el aspecto de enfrentarse y un 70% de los que ejercen en el moving son hombres no quiere decir que sean todos bueno pues hay un prototipo de tipo que es perverso que es malo pero lo que le gusta es humillar y machacar y lo que busca es la víctima que afecta entre sus empleados entre sus compañeros entre lo que sea para hacer la bromita sobre esta para tenerla machacada y muchos casos por temas de envidia hay muchos casos por la mayoría desde luego todos son porque hay este mismo problema pero existe existe entonces es capaz de machacar la vida hacer la vida posible a compañeros y después está el moving disciplinario el moving disciplinario es aquel que se emplea para que la persona que es acosada entienda que debe entrar en el molde de las directrices y de las formas de hacer las cosas en la empresa es el jefe que te dice aquí esto lo hacemos así y si somos corruptos y pagamos esto y esto lo hacemos mal y no cumplimos las normas pero tú te callas y además dices que esto es fantástico ese es el moving disciplinario y también que eso te lo muñecesis el moving maternal el moving maternal tiene otros objetivos totalmente el moving maternal es el que sufrimos las mujeres cuando queremos ser madres y a la empresa les estorba que tú estés no sé cuántos meses de baja por embarazo o que realmente tu productividad sea menor porque estás embarazada y que después estés no sé cuántos meses de baja después del embarazo y que después encima pues pida reducción de jornada y aparte pues en muchas ocasiones pues lo que hacemos las mujeres siempre si el niño se pone malo en la colegio ¿a quién llama? a la madre si la profesora tiene que echarle una bronca a alguien ¿a quién llama? a la madre si ocurre cualquier cosa ¿a quién se llama siempre? a la madre entonces la madre en muchas ocasiones a veces tiene que salir del trabajo o tiene que llamar a alguien o por lo menos está en un estado de tensión entonces todos sabemos que a muchos empresarios la mujer cuando es madre no le interesa entonces da una lección a la primera a la que tiene totalmente machacada por el hecho de ser madre el movimiento paternal el motivo es en muchas ocasiones ya no solamente que le sobre esta persona que le puede sobrar sino dar ejemplo al resto de las mujeres es decir la que se quede embarazada lo va a pasar fatal pues preparados en este caso no se busca la destrucción de la víctima sino que lo que se busca es eso es un tipo ejemplarizante dar ejemplo a las demás para que ninguna se quede embarazada a ver estrategias y ahora sí que vamos a cosas completas voy a ir un poquito maravilloso estrategias habituales en el acoso laboral las siguientes gritar avasallar e insultar a la víctima cuando está sola normalmente acordaros a veces en presencia de los demás para dejarla quedar como que realmente es ella la que tiene un problema y es ella la que está haciendo las cosas asignando objetivos o proyectos con platos que saben inalcanzables o sea la presión de cuando te aumentan el trabajo de tal manera que es imposible que tú realices ese trabajo y lo sabe todo el mundo pero lo hacen para qué colocarte en esa situación sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo y presionarlo excesivamente o sea se le aumenta el trabajo exponencialmente con respeto a sus compañeros compañeros que tienes de trabajo normalmente y a ti siempre te cae el horario con más trabajo el horario con más difícil amenazarla de manera continuada a la víctima o coaccionarla ¿cuáles son las amenazas y las coacciones dentro del trabajo? pues te voy a despedir o te voy a bajar de puesto o te voy a reducir las horas o cualquier cosa o te voy a colocar en un sitio quitarle áreas de responsabilidad clave o sea si la base de tu trabajo es esta y lo que tú te sientes más a mis pechos en esto y donde mejor te desarrollo y te lo sigues en esto pues te lo cambio te lo quito y le pongo tu sitio modificar las definiciones o sea lo que él puede hacer o hacer dentro de su trabajo tratarlo de manera diferente o discriminatoria trasladarlo a puestos inferiores claro cosas que están muy claras como es de ver cosas que no son tan claras rebajarle el sueldo puedes coger y por ejemplo recurrir a si tú tienes un plus de transporte para venir a tu trabajo pues quitarte el plus porque es voluntario o quitarte el bono para la comida que tampoco hay una dentro del sueldo pero ya te están haciendo la cuñada como esto porque es un gasto que tienes todos los días otra cuestión que se le pasa es retener información crucial para su trabajo o manipularla ojo que esto pasa desde los compañeros y desde los jefes a ti no te ha llegado la documentación hoy entramos una hora más tarde por ejemplo porque han decidido que tenemos una reunión a las 7 de la mañana todos con el jefe en tal sitio y a ti nadie te lo dice pero no es que no te lo diga una vez es que no te lo dicen en varias que las rutas de imagino que la mayoría son conductores que las rutas del autobús se van a hacer con una parada de 5 minutos en cada una de las paradas por ejemplo y a ti nadie te lo dice acaba de cambiar la norma y tú resulta que haces una parada de 3 minutos y después llegas y te echan la norma porque así es una parada de 3 minutos y eso lo hemos dicho todo el mundo volvemos a mismo un caso puede ser puntual cuando no es continuado estamos ante acuerdo infamar a la víctima lo que hablamos antes tendiendo por la mesa la traducción chistos o como los alucciosos o calumniados o sea algo que es mentira o que intenta dejarte mal o que es mentira no dejar te ascender pero aclarar el ascenso profesional cuando tú tienes los mismos méritos de tu compañero pero buscar cuestiones líneas para que tú no puedas vivir evitarte o impedirte ir a cursos o cuestiones que pueden promocionarte que pueden mejorar en tu trabajo ignorar desde luego tus éxitos profesionales o identificar continuamente tu trabajo tus ideas o tus propuestas a que esté continuamente porque tú has llegado tarde porque tú eres el último porque tú eres el no sé qué porque tú se hace de tal manera que la persona se lo llega a creer bueno hay unas cuantas más después eso os lo podría pasar redifluzarte en tu trabajo invadir la privacidad medio de tu correo o tu teléfono revisando los documentos donde estás trabajando probar o destruir elementos de tu trabajo atacar tus convicciones personales o tu ideología o religión intentando dejarse la ridiculidad de los demás animar esto es lo que venimos hablando animar a tus compañeros que te han participado en cualquiera de las acciones anteriores este nos lo cargamos esto es otro de los problemas más gordos a la hora de llegar a juicio porque a veces es que hay un sector tan grande de la empresa que está con el jefe y que está realizando las labores bajo supervisión que después a la hora de llegar a juicio tú no encuentras testigos que llevaste porque los testigos van a apoyar en todo tu jefe y eso es una cosa muy importante en un juicio el problema del acoso bueno entre otros del acoso laboral es que todo esto tienes que probarlo necesitas probarlo de alguna manera y ahora vamos a ver cómo se puede probarlo ¿alguna? elementos básicos de esta conducta pues lo que hemos dicho antes esto es según las sentencias esto es para cuando uno llega a un juzgado qué te va a pedir a un juez que le pruebes ya estamos entrando en materia judicial el juez te va a pedir que se vea claramente que la persona que te ha acosado tu jefe tu compañera tenga una intención de dañarte o sea la repetición de los actos tiene que dejar claro que hay una intención de hacerte dañarte que el daño se produzca para que tú tengas un informe de alguna manera de que tú pues has estado más estresado has estado más agobiado has pasado por una situación de depresión has tenido que ir al médico has tenido que ir al psicólogo y que hay un daño o sea que tú has disminuido el trabajo y después lo último que hablamos el carácter complejo continuado de determinado sistemático esto que suena muy raro lo digo quiere decir que se prolongue en el tiempo esto que no me dice mire es que la semana pasada el mes pasado mi hija se me trató fatal y dice no mire es que yo llevo seis meses en que cada dos días este señor aparece a montarme un pollo o este señor me quita de retribuciones o me da gritos o me da y además mis compañeros están colaborando guía de los pasos a seguir y esto es muy importante lo primero comunicar a la empresa la situación sea acoso laboral o sea acoso sexual las empresas tienen que tener protocolos de igualdad con respecto al acoso sexual hemos dicho antes que entrar en el acoso sexual para este tema que se dice de la misma manera que no existen estadísticas en este momento que son de claridad de igualdad se establece en el 2007 no existe ningún tipo de estadística solamente tenemos los planes de las estadísticas que ha realizado Europa y Europa dice que una de cada dos mujeres ha sido acosada sexualmente en Europa y un 37% ha sido dentro de su trabajo o sea tenemos eso el 37% de la mitad de las mujeres son acosadas o han sido acosadas dentro de su trabajo sexual la raíz es la misma porque en el acoso sexual lo que se pretende es aquello sometimiento y obtener favores sexuales de esa persona en el acoso laboral el objetivo es el mismo pero el método es el mismo machacar a la persona de forma reiterada continuada o sea que nos vale para las dos cosas comunicar a la empresa lo primero la empresa tiene la obligación de intervenir y parar esta situación tiene que tener un protocolo de igualdad de actuación tiene que tener un protocolo contra el acoso sexual y se debe tener y se recomienda tener un protocolo de acoso contra el acoso laboral la empresa debe asegurarse a través de cursos como el que estamos haciendo hoy o a través de cualquier otro tipo de medios que sus empleados estén informados de esto y darle facilidades para denunciar esto está incluido en la ley de prevención de riesgo laboral el acoso sexual y el acoso laboral se considera que es un riesgo laboral ojo con eso o sea no es una cosa que nos estamos inventando o sea aparte del delito que se establece en el código penal es un riesgo laboral recogido cuando sufras un acoso lo debes de comunicar por escrito a la empresa siempre que presentes cualquier documento ya no lo digo por la empresa lo digo por cualquier otra cuestión que os tengáis que presentar una vez que vais solos sin abogado y sin nada después siempre es bueno recorrer un abogado acordaros que siempre tenéis que llevar dos copias para que para que la copia que vosotros os quedéis con una de las copias y os sellen y en el documento que escribáis debéis de poner el número de páginas que componen vuestro escrito para que no desaparezca ninguna página o sea entreguen un documento con siete páginas o con cuatro páginas y me cuento los hechos y además usted tome que me lo sella que lo ha recibido tal día como hoy y a tal hora porque si tenéis que llegar a juicio no podéis probarlo si no os lo sellan ni podéis probar que en el medio había un esquema de todo lo que había pasado porque esa hoja ha desaparecido te pueden decir pero lo tragaste sin la hoja eso es lo primero la empresa saludo inspección de trabajo ese es el segundo punto pero recabar pero eso eso lo hablamos después yo voy a ir por lo otro el segundo tendréis que denunciar a inspección de trabajo inspección de trabajo tres cuartos lo mismo como en la empresa lo inscribís lo ponéis y lo entregáis el tercer punto y aquí varía porque varía si vosotros trabajáis para la administración o si trabajáis para una empresa si tú trabajas para la administración tienes que denunciar en lo que le llaman la vía contenciosa administrativa si trabajas para una empresa denuncias en la vía laboral hay otro tercer supuesto que es que tú seas autónomo pero que realices trabajos para una empresa entonces denuncias en la vía civil aparte de estas denuncias que son por el hecho del trabajo en sí tienes la vía penal que es la del delito porque aparte hay un delito aparte de una infracción o laboral o administrativa o una identización civil por daños y perjuicios existe un delito podéis ir denunciando gradualmente yo siempre recomiendo como abogada que la gente empiece cuando está trabajando por una empresa por la vía laboral que los verifique y que vaya por un supuesto de declaración de derechos fundamentales que es lo que hay aquí y entonces que denuncie por la vía laboral ahí sí que tenéis de buscaros un abogado para que os aconsegue recopilar pruebas ¿qué hay que hacer antes? lo que hablábamos antes ¿qué hay que hacer para probar esto? porque hemos dicho que tenemos que probarlo es fundamental que lo pruebemos ¿qué tenemos que hacer para probarlo? recopilar pruebas de la veracidad de esto ¿y cómo es esto? guardar mensajes de correo de whatsapp guardar conversaciones telefónicas grabarlas grabar conversaciones que hayáis realizado con la persona donde os diga estas cosas os voy a dar la clave de lo que es legal y de lo que no es legal es legal cualquier mensaje cualquier whatsapp cualquier sms o que grabéis cualquier conversación en que hayáis intervenido vosotros es ilegal si vosotros no intervenís o sea tú no puedes grabar por ejemplo la conversación de tu jefe o de tu compañero con otro compañero eso es ilegal no se puede grabar pero si tú intervienes en la conversación tú puedes grabarlo sin tener que decirle nada a otra persona tú lo estás grabando y no tienes por qué decirle nada y eso es una prueba los emails lo mismo si el email está dirigido a ti o es tuyo dirigido a la otra persona también lo puedes presentar en juicio y los whatsapps si es un whatsapp tuyo también lo puedes presentar legalmente si no lo es no porque estamos interfiriendo en la intimidad de otros en donde no hemos participado y entonces sí es ilegal pero si nosotros estamos igual que grabar imágenes o si nosotros estamos dentro de la imagen y dentro del audio es legal y lo podemos presentar juntos y primero grabar llamadas recibidas del acosador declaración de testigos compañeros de la empresa es bueno que una de las cosas que hace el acosado normalmente es que no lo transmite porque se siente culpable siente que es inculpable y entonces tarda en transmitirlo es bueno que lo transmitáis es bueno que lo sepan no es nada bueno que nos enfrentéis tenéis que enfrentaros desde el minuto cero no provocando una situación que a veces es una de las cuestiones que hace que te provocan una situación de tal ira que revientas y montas un pollo eso es lo que tenéis que evitar en cambio lo que tenéis es que aprender a dar a la otra persona o a grabar o a denunciar o a lo que sea desde el inicio pero sin llegar a la provocación de ira que seas tú el que saltes y que le des al otro la justificación para denunciarte es que lo denuncio porque me ha gritado lo denuncio porque me ha dado lo he hecho porque me ha gritado lo he hecho porque me ha dado un puñetazo lo he hecho porque me ha llamado cualquier barbaridad y ya sabéis que no puedo o sea uno de los motivos por los que se puede despedir legalmente según el estatuto de las trabajadoras es un insulto a los jefes superiores no podéis llegar a eso nunca estoy hablando de insultos ya no os digo un puñetazo ya no os digo un empujón lo que puede ser entonces no lleguéis a eso tenéis que enfrentaros y afrontarlo y denunciarlo y comentarlo o buscaros un abogado para que los expresores son muy buenos los abogados de los sindicatos son buenísimos los abogados y no es porque yo estuve aquí por esto pero los abogados de comisiones soberanas son extraordinarios son de lo mejor que hay como abogados laboralistas recurrir a ellos o sea lo contáis y lo comentáis y os van diciendo además los pasos grabar llamadas recibidas del acusador informes médicos tampoco evitéis ir al médico si os encontráis mal ir al médico de que adicione con cargo o contárselo porque hay muchos casos contárselo para que os dé para el psiquiatra si hace falta para que os dé algo para que os mantenéis más tranquilos más serenos y para que se realice un informe que llegado el momento se presenta pues cumples el último requisito que es yo estoy afectado por este acoso yo tengo este informe médico a mí me ha pasado esto y muchas veces el propio médico que te va siguiendo al que le tienes y contar la verdad de lo que te está pasando claro no le puedes contar no estoy nervioso pero no sé por qué entonces no hay que ser sincero hay que decirlo a este señor le pasa esto 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 y además cumple porque el médico ha visto mucho estado esto y cumple todos los parámetros de estar siendo acosado esa es la prueba básicamente que tendréis que preparar para llevar y para defender al cuidado si no tenéis prueba también os lo digo de verdad no denunciéis porque no vais a conseguir nada o sea tenéis que tener la prueba cualquiera de vos va a decir ningún juez nos va a dar la razón si no hay prueba la prueba es fundamental en definitiva lo que por ahí es necesario acreditar la conducta de hostigamiento y la relación entre esa conducta y tu estado de salud que has sido hostigado machacado menestreciado durante un montón de tiempo formas de actuar contra el acoso laboral aquí tenemos los procedimientos judiciales ya hemos diferenciado un trabajador por cuenta propia que es el que trabaja para sí mismo pero puede estar prestando servicios para una empresa lo que sea pero no sé fabrica o no sé el régimen laboral que tiene pero soy conductor pero no soy soy un conductor autónomo que voy cuando tiene una emergencia y le puede pasar lo mismo sobre el mismo acoso este puede recorrer a la vía penal por el artículo 173 que castiga el acoso laboral y castiga el hostigamiento entre 1 y 3 años de pena de prisión no es una broma o puede ir a la vía civil para eliminación por daños y perjuicios por el daño sufrido trabajador por cuenta ajena cuando tú trabajas bueno vamos a pasar primero para cuando trabajas para la administración o sea el funcionario del estado también puede sufrir el mismo acoso pero en vez de ir a la vía laboral tú vas a la vía contencioso administrativa porque la relación laboral se ha necesito entre empresarios y empleados no en la administración vamos a la empresa que es lo que más nos interesa aquí trabajador para una empresa lo que hemos dicho comunicarlo a la empresa denunciarlo ante la excepción de trabajo lo primero que lo puede hacer uno personalmente no necesitas los requisitos son que cumplas unas formalidades como son con la fecha con el día con el sitio con los hechos y que te se lleve una copia más o menos viene a ser esto el segundo el procedimiento laboral que es el procedimiento para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas que aparece en la ley reguladora de la jurisdicción social ese es el procedimiento laboral violación de derechos fundamentales antes o después de que os echen da igual el procedimiento es eso el tercero podéis ir a extinguir vuestra relación laboral con indemnización o sea a decir me voy de la empresa me quiero ir pero que me paguen lo mío pero para eso tienes que pedir a los juzgados la extinción de la de la actividad laboral y basándolo en esto en causa de incumplimiento porque está sufriendo un acoso del empresario eso eso lo puede explicar un abogado perfectamente anteco una modificación sustancial de las condiciones laborales por ejemplo cuando te cambian de puesto o te ponen en puestos muy inferiores o te quitan atribuciones eso es otro procedimiento esto es lo que acabo de decir es acumulable a una solicitud de indemnización por los daños y perjuicios provocados por el acoso lo último que pone es el procedimiento ordinario que es el procedimiento civil que he hablado al principio muchas veces para lo pueden pedir los trabajadores de las empresas una vez acabado el procedimiento laboral o lo pueden pedir los trabajadores autónomos que trabajan para una empresa ese procedimiento trabajado autónomo para una empresa reclamar daños y perjuicios por la vía del dinero procedimiento penal que este puede acompañar a cualquiera de ellos se puede hacer paralelamente lo único que tenéis en cuenta es que cuando hay un procedimiento penal en los juzgados de cualquier tipo cualquier otro procedimiento se paraliza hasta que se resuelve el procedimiento penal si tú pones una denuncia por la vía penal paralizas todo lo laboral no se puede resolver hasta que no yo soy José Herrera trabajador de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria es la segunda vez que me invitan que nos invitan a esta empresa tan querida y que han grandecido tanto a nuestra ciudad con más años de historia incluso que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria yo soy un delegado sindical ya nuestra compañera Elena pues le ha aplicado más o menos todo el marco legal sencillamente decir que toda esta cuestión de prevención y demás el principio filosófico emana del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece que todo riesgo debe de evitarse y si no se puede evitar hay que evaluarlo para minimizar sus consejos el protocolo que les voy a explicar sencillamente buscar aquí a ver inspección de los asuntos que tiene delegado de las competencias que tiene delegado el rector de la universidad una de ellas es la de inspección el servicio de inspección y la unidad de igualdad ya la unidad de igualdad había creado su propio protocolo de acoso por razones de sexo género desde el año 2017 y bueno y este protocolo sirvió digamos de modelo para elaborar este protocolo de de acoso laboral ¿no? ¿cómo se negoció? mira el 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 laboral se publicó en el año 2017 o sea el comité de seguridad y salud de la universidad se planteó desde enero de 2018 pues crear una comisión de trabajo dentro del comité de seguridad y salud y a principios de 2018 se constituyó su primera reunión a finales de ese de ese mismo mes a finales de 2018 de febrero y ya en diciembre de 2018 se sentó un borrador al comité de seguridad y salud la versión 5 del protocolo es decir que durante 12 años se fue negociando este protocolo en septiembre de 2019 ya el protocolo aprobado del comité de seguridad y salud regresa a los órganos de representación nosotros tenemos dos juntas de personal y dos comités de empresa ahí se presentan las alegaciones y vuelve otra vez al comité de seguridad y salud que a su vez lo lleva ya como último paso al servicio jurídico y ya en febrero del año 2020 ya el servicio jurídico pues también hizo su agilación vuelve otra vez al comité de seguridad y salud ya digamos donde se aprueba la versión C en julio de 2020 ya está en el consejero de gobierno de la universidad de la falda y es cuando es aprobado y publicado a la revolución de la ciudad el marco legal de este protocolo pues ya Elena digamos ha explicado más o menos el marco legal sencillamente decirles que para la elaboración de este protocolo en la universidad se tuvo como referencia el protocolo de acoso sexual ya publicado y en marcha en la misma propia universidad y el protocolo de acoso laboral de la administración general del estado y el objeto y el ámbito de aplicación es para el personal de la universidad de las palmas de la encanaria esto es personal docente investigador y personal de administración y servicio no se aplica al alumnado porque los alumnados no tienen una relación contra el cual con la universidad esos casos digamos que van por otra vez ¿no? y también se aplica a las empresas externas que trabajan en una universidad cuando el acosador digamos es personal propio de la universidad por supuesto que el protocolo establece que se dará cuenta a las empresas estas externas para que también tomen sus medidas yo sencillamente voy a explicarles en que consiste este protocolo ¿vale? a ver tenemos un modelo de denuncia este modelo de denuncia lo puede presentar tanto la persona afectada como los delegados de prevención el servicio de personal la unidad de trabajo donde presta su servicio la persona gozada una persona llegada el servicio de prevención de riesgo laboral el presidente del comité de seguridad y salud los representantes de los trabajadores un cargo académico o cualquier otro y bueno para el modelo de denuncia también vale aquí tenemos en el gabinete de inspección la cual del gabinete de inspección fue el protocolo un acceso al protocolo modelo de denuncia protocolo de acoso laboral página 20 yo creo que estaba por el fin digamos que para el modelo de denuncia este protocolo utiliza la hoja de denuncia que está publicada en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en un diario lo que se llama un diario de acoso ahí tengo impresos algunos modelos que se los dejamos para que les dejen un vistazo además de toda la documentación que ha dicho la compañera Elena que habría que aportar pues también puede servir este diario de acoso para ir notando las fechas en las que se ha ido produciendo nuestro protocolo establece que voy a voy a leger porque básicamente lo que quiero es explicarles este tiempo puede ser a lo mejor un poco rollo pero bueno pero pero se lo voy a explicar digamos que ya hemos hablado de quien puede presentar las denuncias y van dirigidas al gabinete de inspección y a partir de aquí el gabinete de inspección tiene 15 días para bueno pues para determinar la naturaleza de esta denuncia tiene que constituir un comité asesor y también darle cuentas al director en el plazo de 15 días y además si la denuncia no viene de la persona afectada tendrá que solicitar confirmación el gabinete tiene que confirmar llevar a cabo o no esa denuncia a la persona afectada ¿verdad? y y a partir de aquí serían 15 días a partir de que se recibe la denuncia el comité asesor está formado por por un tarp constitucional digamos está formado también por una experto digamos en 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 suele ser un profesor de jurídica un experto ¿no? también el servicio de prevención de riesgo laboral es propio de la universidad de la paz en concreto la especialidad de economía y psicosociología aplicada y un delegado de prevención del comité de seguridad nosotros tenemos un comité de seguridad de salud donde participan cuatro órganos dos juntas de personal y dos comités de empresa cada órgano de representación elige a tres delegados de prevención que son los que participan en el comité de seguridad de salud que es un órgano paritario igual número digamos por parte de la gente y bueno y este deligrama digamos que tiene dos partes una parte digamos que es de mediación y otra parte que es de investigación propia constituido el comité de la comisión asesora pues a partir de que se constituye en su primera reunión tiene que devorar un informe dentro de los siguientes cinco días y determinar si la denuncia está fundamentada o si no está fundamentada si está fundamentada pues entonces el el gabinete de inspección no predicamos a un instructor dentro del comité asesor que es el que empieza digamos a iniciar este proceso de mediación claro el proceso de mediación el mediador puede ser una persona incluso externa siempre y se intenta que sea el personal interno para la universidad tiene que tiene que tener la aceptación de las dos partes en todo esto el rector puede también además proponer medidas preventivas si el caso es flagrante pues medidas preventivas de movilidad o medidas preventivas incluso de apoyar a la persona afectada ¿no? a apoyo psicológico o apoyo médico sea con medios propios o con medios externos vale se nombra el mediador y el mediador puede establecer cuantas reuniones crea convenio y por medio del instructor de este procedimiento puede digamos recabar información de una de las partes separadas de la otra de las dos puede apoyarse también de algún perito externo y a partir de que ya se ha establecido la última reunión de mediación en un caso de cinco días tiene que elaborar este informe y en el informe se tiene que establecer lo que son medidas correctoras si es aceptada por ambas partes esa mediación posiblemente dicta medidas correctoras y el instructor del procedimiento se lo comunica al gabinete de inspección al rector y al servicio de prevención de riesgo laboral para que el servicio de prevención realice un seguimiento de las medidas correctoras si son eficaces o no son eficaces en un plazo de 30 días tendría que determinar la eficacia de las medidas correctoras si por alguna razón el resultado de la mediación es rechazado por alguna parte o no tiene los efectos que se han deseado pues entonces realiza su informe y se va a la segunda fase del protocolo que es la fase de investigación en donde ya es el comité asesor no hay mediación sino que es el comité asesor el que realiza todas estas investigaciones si por alguna razón algún delegado de prevención ha participado en la fase de mediación el comité asesor puede ser cambiado por otro delegado de prevención y bueno entonces el 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 comité asesor además puede ayudarse de lo que es un perito un perito que en principio se tiende a que sea personal interno de la universidad si no hay personal interno que se haga cargo pues el director puede recurrir a medios externos pero el comité asesor puede hacer uso nombrar a un perito un perito experto en el que también intervenga digamos en todo este proceso y ya casi estoy terminando porque estamos terminando ya la parte de 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 lo que es la investigación pues el comité asesor después de su última reunión con la parte tiene que elaborar un informe dentro de los 15 días después de la última reunión de de investigación y ese informe bueno lo eleva al gabinete de inspección y es el rector quien determina quien determina en función del informe si no hay acoso se archiva si si hay acoso o si es otra falta pues se realizará o se abrirá el correspondiente expediente disciplinario o también se trata de otra falta si es otra falta a través del gabinete de inspección se llevará a a donde proceda ¿no? a la norma procedimental que proceda por ejemplo todo esto derivado en una denuncia por los tribunos penales pues evidentemente se se deriva hacia hacia la judicia digamos ¿no? pues a grosso modo este es nuestro protocolo solamente decir que por el simple hecho de tener un protocolo publicado y un protocolo que se haya difundido a todos los trabajadores sirve como medida disuasoria de la misma digamos que el acosador sabe ya las consecuencias que puede tener digamos su acto y el simple hecho de producirlo ya es una medida disuasoria de este tipo de conductas que evidentemente son intolerables porque no le interesa ni ni a la empresa en primer lugar ¿eh? no le interesa a la persona acosada y y al acosador evidentemente verse envuelto en un procedimiento de este tipo yo creo que que a nadie le ha interesa el protocolo además digamos que tiene consecuencias cuando se determina que una denuncia es falsa que está hecha de mala fe realizada de mala fe por lo tanto si se determina que es falsa pues también tendrá digamos sus consecuencias y yo creo que ha ido muy rápido pero yo creo que más o menos se me ha entendido ¿no? y ojalá si esta empresa o municipal no tiene un protocolo creo que si tiene un protocolo de acoso sexual ¿verdad? pues suelen ser muy parecidos a nosotros nos orgulló que el primero fue el protocolo de acoso por acoso sexual o por violencia de género y sirvió ese protocolo también como modelo para elaborar este otro que tenemos en práctica en la universidad que es reciente del año pasado más de dos años de negociación se ha publicado recientemente a boste del año del año pasado dentro de poco va a cumplir un año en el que está publicado ¿verdad? y yo voy a traer por lo que quería hablar no sé si hay algún aspecto que no haya quedado claro del protocolo pues encantado de aclararse todo malo